Primero ya, antes de nada, muy buenas noches, vamos a mandar un cordial saludo a toda la gente que nos hace ya el gran favor de acompañarnos en este programa. Hoy para dar inicio, queremos de antemano agradecer a las autoridades, agradecer a los vecinos este espacio que nos brindan para llevar a cabo esta tradicional fiesta en honor a las posadas y virgencita de Guadalupe. Buenas noches, tenemos todo listo ya para dar inicio a ese set musical. Todo listo ya. Todo listo. ¿Todo listo ya? ¿Todo listo? Desde la colonia de los artistas. ¿Todo listo? P.S. Pedro Pereira. La colonia de los artistas. El director de la colonia de los artistas. Todo listo ya para dar inicio a ese set musical. Vamos a dar inicio a esta presentación, a ese set musical y que todo mundo pase una noche súper especial. Todo listo ya para dar inicio a ese set musical. Iniciamos. Que pasen ustedes una velada súper especial. Que pasen ustedes una velada súper especial. Gracias. 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 La Conca, La Conca, La Conca Buenas noches Vamos a abrir Este sed musical Prado, CKTP Echos, La Conca Todo listo Como ustedes, esta noche Pero no La Conca La Conca La Conca La Conca Aja Todo listo Vamos a dar inicio, jóvenes A este sed musical Esa noche, Prado, CKTP La Conca La Conca La Conca Aja mandar, el primer saludo para toda la organización internacional Banda Zorros, cero para Richard el Pancho, el Cabrera, el Calabozo el Lino, el Tony, el Benjas, el Duende el Cuncún, el Esgar, el Cret el Tomasín, para Juan, para Sergio para el Cloro, para el Zancas para el Cabe, para Emilio para Rambo, para Guerra, para Perrin para Perla, el Zornillo y para el Mocho tenemos salud para Norma para Marta Torres, Marta Álvarez para Nancy, para Nayeli, para Sonia para Cintia y en su memoria de El Capas, de Lloris en Chiquitolina, para Juanis el Betito y un minuto vamos a pedirles a ustedes un minuto en su memoria de Juanis y de Betito Melonzer con un fondo musical más adelante de Juanis de Betito y de André, continuamos bueno pues jóvenes vamos a dar inicio con una cumbia y vamos a dedicar ese tema para Ivón, para la China y la gente de aquí de Prados vamos a calentar motores con sabor a Colombia vamos a bailar sabroso eso se llama la puntilla allá échale sabor como dice ajá échale sabor y se llama la puntilla vamos a bailar sabroso vamos a bailar sabroso aquí iniciamos la puntilla cero para Ricardo para Gabriela llegó la gente de la Colonia El Salado municipio de Atenco ajá cero para el Tortuga para sus vejes Alborada 1 ecos para Jimena Jennifer para Carlitos ajá vamos a empezar a bailar sabroso toda la gente de Prados toda la gente de Prados ahí va para El Matazón ajá dice ajá cero para Martín Maribel Lara Adriana Abril llegó a la banda de Caltenco desde Los Ángeles California Echale sabor cero para el Michoacano el Peluchín el Dono el Mimoso el Datelo el Bombocho el Pancho el Matrallas para el Botes ahí va para la banda de Bartolomé de este pito ajá ahí va para Jorma para Jorma López ese panano Los Ángeles y Alibornia dice producción es El Calabozo ahí va para el sonido de Iván dice el niño de llanuras para su hija Carlita la pequeña guía vámonos échale sabor se llama la puntilla vámonos la cumbre ajá aquí iniciamos hoy nos acompaña la morenita de Prados vamos a empezar a bailar todo el mundo eso nos dice la puntilla saludos para todos el lote 47 funky china score berichuqui el gato y bate el gordo y el irby todos los de mechones todos el lote 47 ajá échale sabor ahí va para mi agao saquizaga ajá llegó la banda de la salida la bella y el karateka ajá ese tezcoquito el bello ahí va para Ángel para su esposa rey con el muchacho ajá llegó mi compadre el papayín llegó la gente de la 5 de mayo mi compadre el papayín la cumbre la cumbre la cumbre para el tío cabezas el mancha y la banda de alborado 2 8 de febrero sonido ecos ajá ajá la cumbre viva el don el penano y para el amor de su vida con mucho amor desde los ángeles de alibón mira ahí va para chiquis para gatti y alexa ajá